Como suena? Si, si, si Toma, toma, toma Vamos primo, vamos Toma, toma Tranquilo, mi amigo Damn, damn, damn Llegaron los neones Los girmes de la selva Que para que mi amigo Ya se formó la fiesta Intensa, junto a Property, que lo graves Es el que revienta Escúchame mis frenos que te traigo Esto es reggae music a los gitano Levanta las manos, pasa muy rato Ok gente Sony, que te almas Escúchame mifres lo que te traigo Esto es reggae music a los gitano Levanta la mano, pasamos un rato O que hay gente Sony que esté al mando Que siga retumbando con este nuevo género El machón no está el trabajo, mi paisano se tuyo Venimos a hacer un show desde lo más bajo Mi broma, aquí ya tienes un sitio y demostrarte verdad quién son Son los que son los que ves en vez de tuya No puedes parar eso, eso es magia pura Pa' que se llegue de Sony viene a la altura Dice lo poco indiscutible la cultura Escúchame mi freno que te traigo Esto es reggae music con los gitanos Levanta la mano, pasamos un rato O que hay gente Sony que esté al mando Escúchame mi freno que te traigo Esto es reggae music con los gitanos Levanta la mano, pasamos un rato O que hay gente Sony que esté al mando Ten cuidado conmigo Ten cuidado Ten cuidado A mi me gusta como suena con Gol A mi me gusta como suena Gol Ten cuidado conmigo Ten cuidado conmigo Ten cuidado conmigo ¡No, no, no! Que te lo he dicho por tu bien